¿Cuál es la mejor onda? La verdad que estamos muy contentos por la onda que le ha puesto la gente para venir a participar, a colaborar, vamos a tener stand-up, vamos a tener una banda de rock con los chicos que tienen detrás de ustedes, que es una banda de acá de Carlos Paz, después tenemos un grupo de vecinos que baila folclore y se ha ofrecido hacer un espectáculo de bailes que está muy interesante y la gente de Pangea trae a Fernando con música étnica que creo que va a estar interesante todo el espectáculo de hoy. ¿Cuántos puestos hay? Hay más de 100 puestos de artesanos, después tenemos 10 puestos de artistas plásticos y Pangea que va a ser toda la parte cultural, presentación de libros, música y todo lo que es este étnico. Bueno, aunque sabemos que hoy queda inaugurada formalmente, oficialmente, sabemos que abrió sus puertas ayer, ¿cómo se viene dando la visita de los turistas, de los vecinos? Bien, la verdad que nos asombra también porque por ahí se decía justamente que podría ser una temporada floja por todo lo que es el tema general de lo que es la economía, pero la verdad que no, al revés. Ha habido mucha gente, ayer lo demostró muy mucha gente afluente en la feria acá, circulando en el centro y sí, moviéndose un poco. No sabría decirte exactamente el tema de las ventas, pero estamos con toda la esperanza, como les dije antes, las pilas puestas a full y bien. La gente se ve bien, se ve con ganas, con optimismo, con ganas de pasar lo lindo, con ganas de comprar también. Gracias a Dios estamos muy bien en ese sentido, chicas. ¿Recordemos cuáles son las formas de pago que tienen? Y bueno, obviamente en efectivo ni hablar, tenemos sistemas de tarjeta, algunos tienen sistemas independientes, otros tienen sistemas por general, y bueno, hay para poder, si quieren comprar algo lindo, consumir algo, hay sistemas de pago facilitados para la gente ni hablar, sí. Cristina, ¿recordamos los horarios entonces? De 19 a 2 de la mañana, todos los días, y lo bueno que además de venir a visitar los stands, este año vamos a tener todas las noches espectáculos aquí en el centro de la plaza. Nueva temporada acá en este lugar que es provisorio, pero que lo hemos tratado de armar lo mejor que hemos podido, ven que ha quedado muy lindo. Tenemos unos puestos hermosos, los compañeros hacen unos trabajos espectaculares, tienen cuero, mate, madera, para que vengan, vean, trabajamos con tarjeta de crédito, o sea, que la gente puede venir, que va a encontrar cosas de primera calidad. ¿Cuántos artesanos hay? 45 artesanos y tenemos visitantes que vienen la semana que viene. Ustedes conforman una nueva asociación, ¿verdad? Así es, es Artesanos Unidos Carlos Paz, es una asociación nueva, nueva en nombre, hace muchos años que estamos, en nuestra parte original es la costanera, lo que es Bernardo de Lía, por problemas obviamente de edilicio y esas cosas, estamos armando acá con toda la energía de todos los años y como les decíamos, esperando a toda la gente para que vea las cosas que nosotros hacemos, todo el tipo de artesanías, con esta nueva asociación que la verdad es un grupo humano hermoso, con el que podemos trabajar tranquilamente y se van a dar cuenta cuando vengan a ver. ¿Muchas expectativas? Sí, 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 la verdad que sí, creo que va a ser nuestro verano, así que estamos contentos y bueno, agradecidos al grupo que se armó nuevo y la colaboración de la Secretaría de Cultura, que confió en nosotros y bueno, ahí se están viendo los resultados. ¿Qué formas de pagos tienen disponibles? Y desde, bueno, efectivo, tarjeta, en crédito débito, sí, 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 todas, todas, digamos que todas. ¿En qué horario van a estar? Y el horario es de 7 a 2, de 7 a 2, o sea, siempre que el tiempo nos ayude estamos en ese horario seguro.